Hasta el momento y todavía en periodo de inscripciones hay un incremento de entre el 5 al 7% en la matrícula escolar en comparación al año anterior, así lo informó el representante de los servicios educativos en Solidaridad, Roberto Méndez Portales. Indicó que se está dando la atención a los padres de familia tanto en el módulo de servicios educativos como en la plataforma de padres en línea. Al mismo tiempo se espera que la matrícula siga incrementando. En cuanto a la proyección que vamos a tener para este próximo ciclo escolar, esperamos que sea entre un 5 y 7%. Precisarte con números exactos ahorita no se puede porque estamos en proceso todavía de recepción de inscripciones. En este momento estamos dando atención en el módulo de los servicios educativos, al igual que en la plataforma de padres en línea. ¿A partir del lunes también se esperan muchas más inscripciones? Sí, afortunadamente Solidaridad es una tierra de oportunidades en las que día a día nos visita y nos visita mucha gente y de los cuales muchos regresan a vivir, hacen su cambio de residencia y bueno, eso ocasiona el incremento de la matrícula escolar. Detalló que al momento van inscritos alrededor de 58 mil 500 alumnos en los diversos planteles tanto públicos como privados. En cuanto a los libros de texto, indicó que estos serán entregados en tiempo y forma. Sí, la distribución de los libros de texto en tiempo y forma se va a entregar a todos y cada uno de los estudiantes de primaria, preescolar y primaria, sí, educación básica. Mira, hasta ahorita tenemos un registro de públicas y privadas de aproximadamente 58 mil 500 estudiantes, pero estamos incrementando, sí, por los movimientos que tenemos todavía. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.